Pues aquí continuamos en otra de las corraletas en donde tienen otro lote de potros en desarrollo Platícanos Raimundo ahí cuál es la diferencia entre la corraleta que acabamos de ver hace rato Aquí en esta corraleta y la corraleta que sigue Tenemos los hijos de todos los caballos que te movimos en el lienzo de rienda Ya esto es todo lo de registro Todos los que vimos en un principio Sí, hijos del caballo canelo que diste, del raicito, del periquito Aquí ya hay del canelo, aquí ya hay potrillada de la de registro El famoso periquito que tanto llamó la atención Sí, muy buen caballo Ahí como ven amigos la configuración de estos hijos de estos sementales Pues ahí los vemos corriendo los aplomos Como están bien definidos, bien aplomados Sí, igual Vamos a esa parte de la crianza donde la genética Te marca unos parámetros La conformación otros y al final de cuentas ahorita como lo vimos La alimentación, ¿verdad? La alimentación te hará campeones La alimentación te llevará a tener los productos que tú realmente esperas Sí, y sobre todo algo importante La libertad Los animales están en libertad Y se están desarrollando Están desarrollando sus huesos, sus articulaciones y su masa muscular Pues ya lo dice un experto como el doctor Plasencia Botello Que es un maestro en caballos de muchos años Y que conoce su materia Ahí se ven que bonitas las ancas Son cada vez cuarto de milla Y realmente pues son No son ni dos añeros todavía, ¿verdad Raimundo? No No llegan a los dos años Son de seis meses O sea, son de seis meses de nacidos, imagino Y si tú ves aquí No ocupo que te diga yo Cuáles son los caballos Mira Ahí están los del Canelo Esa potrán que viene a medias Esa es del Perico Estos alazanes son del Raicito Y estos vallos son del Vallo Grande De uno de Hollywood Qué bárbaro O sea, seis meses de edad Sí, de seis meses de cetamos Pues realmente eso habla de la genética Que tienen aquí en Tres Potrillos Por eso los campeones en la charrería a nivel nacional Pues tienen realmente sus fuerzas básicas bien apuntaladas ¿Verdad, médico? Así es Mira, por materia prima Que son los equinos ¿Verdad, médico? Gracias Ranchos Hoy estamos también aquí en el área de lo que son las yeguas Aquí están las yeguas gestantes Como según nos comentan Platícanos, médico, Jorge ¿Cómo llevan aquí? ¿Cómo las dividen? ¿Qué hacen? Mira Aquí primeramente lo que se hace Por ejemplo Estas yeguas ya están en gestación Una vez que a vuelta de año Las yeguas paren Como mencionamos hace un momento Se escoge su semental Se les da monta Se diagnostica la gestación Y se va haciendo la manada De todas las yeguas Aquí duran Durante los primeros diez meses De su gestación Y ya faltando un mes Se llevan a los parideros Donde están observando Son aproximadamente unas setenta A cien en este lote Según cuento Así a grosso modo ¿Cuántos son? Sí, mira Aproximadamente aquí Pues no hacen mucho bulto Por lo chiquito Pero sí tenemos Setenta y cinco yeguas Por ahí aproximadamente Correcto Pues Raimundo Realmente pues la genética Aquí se ve Cómo empieza desde aquí ¿No? Con unos buenos pastos Una buena suplementación De un alimento balanceado Y se ven todas En muy buen estado De carnes Sí, todas están En buenas pastas Ahorita todavía No nos ha llegado Muy fuerte el frío aquí Entonces si tú ves Están las praderas Todavía verdes ¿Qué tipo de sacate manejan? Rodex Y entonces en esta pradera Este, las setenta y cinco Tienen un buen terreno Para llevar durante Los próximos once meses Su gestación, ¿verdad? Sí Y aquí Se desarrollan perfectamente Para tener otra vez A vuelta de año Potros Potros sanos Algo que también te quería mencionar Ya que andamos por acá Para que vean Los potros que vieron Hace un momento De aquí salieron Y los colores Pueden ver Los colores de las mismas madres Cómo se ve reflejado En los hijos Pues muchas gracias Por todo lo que nos van Enseñando Aquí estos dos hombres Amigos Este rancho es de hoy Vamos a continuar Aquí venimos en la camioneta Dándonos una vuelta Para que conozcan Los interiores De este Estupendo rancho Tres Potrillos Continuamos Más allá De la Tres Potrillos Tres Potrillos Tres Potrillos